Hay algo que tal vez se va a decirte Es algo que te hace muy muy bien Se siente tan real está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas hay dos Hay sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas y razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor Saber y decidir que hoy es posible Hoy es posible Y en cada pensamiento vuelvo a ser Uh, vuelvo a ser Poder imaginar que somos miles Y somos miles Y el sueño que comienza a crecer Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto Hay sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Oh, ya no hay razas y razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones Y mil canciones Vamos a poder cantar Vamos a poder cantar Y unir las voces Vamos a poder lograr Quitar los dolores Y ahora respira profundo Porque vamos juntos A cambiar el mundo En mis sueños Y colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas y razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones Si vuelas alto Hay sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas y razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor De ser mejor Las canciones Son mejor De ser mejor De ser mejor De ser mejor Uno de los Un nuevo Una de las cargas De ser mejor De ser mejor